Ahora que entré a la U, estoy súper enfocada en mis estudios, porque me encanta. El campus es inmenso y te sientes con la libertad de aprender, de conectar, de explorar. Estoy haciendo amigos que piensan como yo y son contactos que me van a servir en mi vida profesional. Además, los profesores son lo máximo. Son como mis segundos papás. Nosotros la entendemos. Porque vivimos la experiencia. Universidad Católica Santa María la Antigua. Universidad Católica.